La fracción del Partido Acción Ciudadana, que formó parte de la Comisión Investigadora de esta institución y que participó en el informe de minoría por no llegar a un acuerdo con los otros diputados, espera la participación de la ciudadanía en el futuro de la institución. La Comisión investigó el asunto durante seis meses y dio el criterio con respecto a la situación de la caja del seguro. Dentro de los datos se resalta que la medicina privada creció cinco veces más que la pública. Además que muchas funciones del Ministerio de Salud se asignaron a la caja del seguro, pero no se incrementó el presupuesto. De Calderón se pasa la atención primaria, es decir, todo lo que estaba de rectoría en el Ministerio de Salud se le pasa a la caja pero no se le pasan los recursos. Luego cuando entra la administración de José María, se aprueban 22 millones de dólares para implementar esta reforma y 12 millones y medio se van en consultorías. Luego viene la administración Rodríguez Echeverría y lo que pasa es el préstamo finlandés, lo que ahí se dio, el mal manejo de ese préstamo. Y cuando llegamos a la administración de Abel Pacheco, entonces dice que todo lo que es la atención primaria es lo que va a ser universal, pero ya cuando la gente vaya a los hospitales va a tener que pagar. Y el golpe de gracia para nosotros en esta investigación es con la administración Aria Sánchez, cuando solamente en ese periodo se metieron más de 11 mil plazas, pero las listas de espera se incrementaron. El legislador indicó que esperan que se lleve a cabo una mesa de participación, donde la sociedad civil forme parte. Que se haga una mesa de participación que sea dirigida por la Defensoría y por el CONAR, el Consejo Nacional de Rectores, para que tenga un empoderamiento de la sociedad civil, porque yo creo que la caja no la va a salvar, ni un informe de mayoría ni minoría, ni una posición de la caja, si no son todos los ciudadanos los que tenemos que participar en esto. Porque es algo triste saber que se metieron 11 mil plazas, de las cuales solo 423 fueron profesionales, especialistas, es decir, doctores, para resolver los problemas de listas de espera, que pasaron del 2006 al 2011 de 200 mil a 633 mil listas de espera que tenemos en este momento. Igualmente dijo que otro de los grandes problemas encontrados es que existe infraestructura nueva, como en el Hospital de Osa, donde los quirófanos no se utilizan porque no hay especialistas que trabajen ahí, mientras que en el Hospital de Pérez Celedón no hay capacidad para tantas cirugías. Y lo más doloroso es que si usted va a las zonas más alejadas de la capital, por ejemplo ponga el Tomás Casas, un buen hospital, con buenas instalaciones, un buen quirófano, y no tiene el recurso humano para poder hacer todas las cirugías que necesita. Entonces, ¿qué pasa? Esta la traen, por ejemplo, al Hospital Escalante Pradilla. La gente viene aquí. Pero aquí, ¿qué? El quirófano se están totalmente colapsados. Aquí no es una situación de personal, sino es un colapso de instalaciones. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos resolviendo las cosas como tienen que ser? Vaya usted y lo que está viviendo, por ejemplo, Buenos Aires en este momento, vaya a San Vito y es la misma realidad. Y si usted va a Golfito es la misma y a Ciudad Neyli también. Entonces, todo se concentró porque ahora muchos de los profesionales que se gradúan creen que no pueden venir a las zonas rurales, que ellos son muy importantes. Y algunos que quieren venir no los dejan. El diputado espera que la crisis de la Caja del Seguro Social sea tratada de la mejor manera.